Salve María, estimados consagrados, de nuevo nos reunimos y en este día tan especial de la Inmaculada Concepción para poder honrar a nuestra Madre, suplicarle con todo corazón que intervenga ella en todos los acontecimientos de nuestra vida y de la vida de toda la humanidad por ese privilegio tan extraordinario que ella tiene delante de Dios de ser la Inmaculada Concepción. Es algo que nos deja deslumbrados, que deja confundidos a los sabios, a los grandes teólogos hasta hoy en día. Ese nombre con el que los cristianos desde el inicio de la Iglesia ya la consideraban inmaculada, sin mancha, la Madre purísima de Aquel que venía a quitarnos a todos nuestros pecados, todas nuestras miserias. Hoy es un día privilegiado para dirigir nuestras oraciones a esta Madre que resplandece de belleza, de gloria, para interceder por sus hijos, que somos tan manchados por tantos pecados, por tantas miserias, tantas limitaciones en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de todos los días. Hoy nos llenamos de confianza porque sabemos que nuestras oraciones llegan al trono de Dios limpias de toda falta porque nuestra Madre, nuestra intercesora, la Corredentora, ella es la que pide por nosotros, que somos sus hijos y esclavos. No se olviden que al consagrarse ustedes adquieren con ella una unión toda especial, mucho mayor que la que podíamos, la que podemos nosotros ni siquiera imaginar. Hay muchos misterios todavía por descubrir en nuestro caminar como esclavos en esta vida hasta llegar al cielo. Allí en el cielo vamos a tener cada sorpresa maravillosa y extraordinaria. No como las de aquí, de la Tierra, que suelen ser, cuando hay noticias sorpresas, no suelen ser buenas. Algunas hay buenas, pero no muchas. En el cielo todas van a ser buenas. Y este rosario es esa manera de nosotros estar unidos a los bienaventurados, a los ángeles del cielo que hoy proclaman la grandeza de la pureza inmaculada de la Santísima Virgen María. Cuando ella se apareció en Lourdes, tampoco se apareció a un gran, a una gran teólogo o una persona especialmente culta. Bernardita era analfabeta, era pastorcita, no sabía hacer otra cosa y era enferma. Y para el mundo era una vida insignificante. Sin embargo, a ella le fue confiada esa revelación. Cuando el sacerdote del pueblo le preguntó quién era esa señora que se le aparecía en la gruta de Masabier, ella le dijo no sé. Entonces pregúntale, porque yo no puedo hacerle caso a una persona que no sé quién es. Entonces ella, candidamente, inocentemente, de parte del señor cura, le preguntó quién era. Y ella no le quiso responder. Solamente el último día, como en Fátima, ¿se acuerdan? Que fue el último día que también les dijo su nombre justo antes de hacer el gran milagro del sol. Pues en la última aparición en Lourdes, en la última en la cual ella habló, Bernardita le pregunta, le pide por favor, porque ella le había preguntado los días anteriores y no le había contestado. Era como un secreto, era algo muy íntimo de aquella señora que aparecía y no quería decirlo así, de cualquier manera. Entonces, Bernardita, de rodillas, imploró, rezó. Por favor, decidme quién sois. Ahí la Santísima Virgen juntó las manos, elevó los ojos al cielo, después miró a un lado, miró al otro, sonrió con una sonrisa que toda la vida fue el apoyo del Bernardita para aguantar todos los sufrimientos. La belleza de esa sonrisa era inefable. Y escuchó Bernardita, yo soy la Inmaculada Concepción. Hay aquí la gran revelación que dejó atónitos a todos los que escuchaban a Bernardita decirlo, porque Bernardita no entendió. Y los que le escucharon, que sabían un poco más, ¿verdad? El párroco, etcétera. Pensó, pero ¿está segura de que ella ha dicho eso? ¿Que soy la Inmaculada Concepción? Sí, Bernardita fue repitiendo por el camino hasta llegar a la casa cural repitiendo esas palabras para que no se lo olvidasen. Y ella estaba segura, había dicho, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, el párroco decía, no puede ser, ella ha sido concebida sin pecado, pero no es la Inmaculada Concepción. Pobre padre Peira, mal, no podía sospechar el secreto que la Virgen estaba revelando a Bernardita. El secreto que solamente se da a conocer a los que son inocentes, a los que son como niños y no a los sabios y entendidos según el mundo. He aquí ese gran misterio del cual tal vez hablemos en la live que tendremos el día 14, el próximo martes, si Dios quiere y nos conectaremos para ver las dificultades que surgen a lo largo de nuestra vida de consagrados. Al final del rosario, porque ya me estoy alargando mucho, se lo volveré a recordar. Ahora vamos a hacer lo que hizo Bernardita para conseguir las gracias mejores, las más extraordinarias. Hay que ponerse de rodillas. Hay que humildemente reconocer que somos pequeños delante de tantos misterios, de tanto amor, de tanta grandeza, de tanta bondad con la que el cielo nos quiere regalar en este día de la Inmaculada. Nosotros que participamos de este misterio como esclavos de la Santísima Virgen, esclavos de amor. Qué misterios ella no tiene ahí escondidos, reservados. Qué gracias para cada uno de ustedes. Yo recibo todas las intenciones, miles de intenciones para este Santo Rosario. Sepan que están todas aquí ya puestas. Así que vamos a rezar con mucha fe en este día de la Inmaculada para conseguir todas las gracias, sobre todo que se nos revele los secretos de ese corazón para que podamos vivir de acuerdo con él. Que nuestro corazón sea el de la Virgen María y que ella triunfe en toda la tierra, que ella transforme a este mundo tan lleno de pecado y de maldad, que convierta a los que todavía son convertibles por la gracia del arrepentimiento y que el mundo entero sienta lo que es la verdadera paz. Vamos a rezar eso por cada uno de ustedes, por los que están enfermos, más necesitados, por los que tienen problemas en su familia, por todas las intenciones que nos han puesto, los que han perdido algún ser querido. Vamos a encomendarlos a esta Madre bondadosísima, Inmaculada. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija piruleta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el primer misterio gozoso, contemplamos la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. En ese momento, vuestro corazón humildísimo quedó turbado al saber que erais solicitada por la Divina Voluntad a convertiros en la Madre del Salvador, aquel esperado de todas las generaciones. Fuisteis vos la elegida, la que es inmaculada, que debía dar la carne a aquel que por su carne nos iba a salvar a los pecadores. No podías tener ninguna falta, ningún pecado, por eso eras llena de gracia, por eso eras preparada desde toda la eternidad para ser Madre del Salvador. Te pedimos que nos purifique, vuestra bondad nos consiga la pureza, la inocencia, la humildad que nos falta para poder realmente ser reflejo de vuestra inmaculada concepción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, ruega por nosotros. Es la patrona de Paraguay, entonces, que se celebra hoy y quería recordar especialmente a ellos. En el segundo misterio contemplamos la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. ¡Qué encuentro bendecido en la que Isabel, nada más recibir vuestro saludo, queda llena del Espíritu Santo y el niño que lleva en sus entrañas, San Juan Bautista, ya salta de alegría al percibir la presencia del Salvador, la presencia de su Madre Inmaculada. ¡Qué felicidad en esos corazones puros, inocentes, fieles, a pesar de las pruebas y que se llenan de esa alegría, de ese entusiasmo al sentir que la salvación ya está entre ellos y que han sido también privilegiados de poder ser esclavos de la Santísima Virgen María, del Señor a través de la Virgen María. Por eso Isabel dice, ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Entonces nosotros hemos sido visitados en la consagración también por la Santísima Virgen que nos ha entregado a su Hijo. Pidamos que esa alegría espiritual, esa certeza de vencer todas las dificultades con fe, con confianza, en la intercesión de nuestra Madre, todo eso se va a realizar. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén. ¿Cuántas dificultades para llegar a ese momento en el que se hace presente ante los ojos inmaculados de la Virgen María, esa criatura que por el Espíritu Santo fue concebida en su vientre virginal, fue gestada con tanto cariño, con tanto cuidado, con tanta devoción, adoración del corazón de la Virgen y que por fin se da a luz e ilumina al mundo entero, pero que nace en medio de las tinieblas, en medio del frío, en medio del... siendo ignorado por casi todo el mundo, siendo rechazado incluso por aquellos habitantes de Belén, preocupados solo por las cosas materiales. ¿Qué felicidad inundó vuestro corazón, el corazón de San José y el de todas las almas buenas a lo largo de la historia? Que desaparezca de nuestro corazón toda mala tristeza, toda angustia, aunque tengamos dificultades y problemas. Al final nacerá nuestro Señor. Ya estamos cerca de la Navidad y Él trae consigo la salvación y la victoria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de nuestra Señora. En este momento, en el que humildemente, fiel cumplidora de la ley del pueblo elegido, de la ley de Moisés, vais al templo con San José para rescatar a vuestro hijo y cumplir el rito de la purificación. Vos, que erais la propia, la madre de la pureza, ¿cómo podíais ser purificada? Lo que queríais era darnos ejemplo de cómo debemos de cumplir con todas las leyes de Dios, con las leyes de la Santa Iglesia. Y no sabemos cómo agradeceros ese ejemplo, porque hoy en día es difícil ir contra corriente. Todo el mundo dice, no, ¿eso para qué? ¿Para qué ir a misa el domingo? ¿Para qué yo esforzarme por cumplir los mandamientos? Especialmente la pureza, si total, todo el mundo hoy vive así, de cualquier manera. No, tenemos que pedir la gracia de ser fieles, como vos nos demostrasteis. Y el premio es convertirnos en eso, luz del mundo. Vos entrasteis en el templo con la luz del mundo. Vos sois portadora de la luz. Y Simeón os lo dijo, no serás sin sufrimiento, una espada de dolor atravesará tu corazón. Pero todas las generaciones te admirarán por habernos dado al Salvador. Y, en fin, vamos a pedir que esa gracia entre en nuestro corazón, nos vaya transformando el Divino Espíritu Santo en ser semejantes a ti. Todos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen fortísima, ruega por nosotros. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu vida. Misericordia. Amén. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. En el quinto misterio contemplamos el niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores. Qué misterio aquel y qué momento de alegría, de perplejidad, pero de alegría al volver a encontrar al niño sano y salvo. Aunque os sorprendió aquella escena, el niño en medio de los doctores, rodeado por los doctores de la ley, los más sabios de Israel, un niño de 12 años, dándoles lecciones, explicándoles el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras. Cómo los hombres fácilmente nos llenamos de soberbia, de vanagloria, pensando que sabemos mucho y en realidad no sabemos nada delante de la infinita sabiduría de Dios, delante de esa sabiduría que vos engendrasteis y nos entregasteis en vuestro hijo. Ese niño sabía más que todos los sabios del mundo entero a lo largo de toda la historia. En el Evangelio nos dejó la verdadera sabiduría, la de ser inocentes, humildes, ser pobres, ser entregados a los demás, de desear de llevarles la fe, la luz, la esperanza en este mundo tan lleno de sabios y tan poco lleno de felicidad. Vamos a pedir que esa verdadera felicidad reine en nuestros corazones. Que nada, por más que a veces parezca que el niño Jesús, que la gracia de Dios, que Dios ha desaparecido de nuestra vida, que no nos hace caso, eso es sólo para darnos alguna lección más alta, más profunda, de humildad, de confianza, de esperanza. Entonces, que la alegría de la Virgen María se transmita a nuestro corazón. Y la alegría de San José también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Vamos a rezar entonces la sal. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Sin Temor, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso de honor, ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina llevada al cielo. Ruega por nosotros, reina del santo rosario, reina de la paz, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Señor, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor Dios, os suplicamos que concedáis a vuestros siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos libres de las tristezas presentes y gocemos de las eternas alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, llegamos al final de nuestro rosario con esa alegría de haberle dado este gran regalo a la Santísima Virgen porque son muchos cientos de miles de rosas que con nuestras Avemarías han subido al cielo y ahora están adornando el trono de nuestra Madre. Yo creo que son millones, millones de rosas porque a lo largo, no son solamente los que estamos rezando ahora, hay mucha gente que me escribe también de España, de otros lugares del mundo que por el horario no pueden rezar porque tendrían que levantarse muy temprano. Entonces, a lo largo de los días van rezando también junto a nosotros a través del vídeo que dejamos grabado, van rezando rosarios y van elevando esas alabanzas a nuestra Madre Inmaculada que en el cielo nos les ve, les mira con esa predilección, ese deseo de darles lo mejor. Y no duden, ella les va a dar lo mejor siempre. Les felicito a todos por estar perseverando en la consagración, en la oración a la Virgen. Cuántos testimonios me llegan de conversión, de cambio de vida. Es una verdadera gloria escucharlos y encontrar muchos de ellos en la iglesia de la Virgen de Fátima en Tocacipá, aquí al lado de Bogotá, en Colombia. A veces vienen hasta de otros lugares del mundo y es una alegría ver esa paz que da el haberse consagrado. Ayer, no hoy mismo, esta tarde, se consagraron en Madrid también, hicieron su consagración presencial en la parroquia basílica de la Inmaculada Concepción en el centro de Madrid. Un grupo bien grande que hizo la consagración con nosotros todos. Felicitaciones a ellos también por haberse reunido en esta ceremonia. Y la próxima reunión, el próximo encuentro internacional de consagrados con los heraldos del Evangelio, con los caballeros de la Virgen, va a ser el día 14 de diciembre en vivo, desde aquí, desde Bogotá, a las 8 de la tarde. Están, por lo tanto, todos invitados. Cuento con todos para compartir juntos nuestras experiencias como consagrados para saber cómo vivir nuestra consagración. Ahora que ya llevamos unas semanas consagrados, hemos encontrado ya alguna dificultad, tenemos algún problema, hay alguna situación que no sabemos cómo resolver como consagrados, es el momento de hacer las preguntas, de ir escribiéndolas, mandármelas y durante la live iremos respondiendo a todas las cuestiones que vayan surgiendo. Bueno, les mando ya la bendición. No se olviden, entonces, el día 14, la semana que viene, nos reunimos a las 8 de la tarde, ¿vale? A las 20 horas de Bogotá. Les mando una gran bendición hasta ese día. Y seguimos rezando unos por todos para conseguir del cielo que el cielo se abra y que haya una lluvia de misericordia y de gracia sobre el mundo entero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Amén. 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 Amén.